¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Vamos contra aquí! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El amor del verano Mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Venirá otros te amo, venirá otros amores, pero siempre en mi ser y irá. Mi amor volverán, mi primer amor. Mi amor volverán, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Venirá otros te amo, venirá otros amores. Pero siempre en mi ser y irá. Mi amor volverán, mi primer amor. Mi amor volverán, mi primer amor. Mi amor volverán, mi primer amor. Mi primer amor, 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 mi primer amor. me rechace o te diga que ella quiere otro amor no se ha dado cuenta que me gusta no se ha dado cuenta que cuando pasa me estoy mirando estando despierto me estoy soñando que mi vida ya se ha doñado que mis pensamientos ella siempre ha estado es así desde esa chica yo le solí enamorado pero nunca le he hablado por temor y tengo miedo que ella me rechace o te diga que ella tiene otro amor no se ha dado cuenta que me gusta no se ha dado cuenta que me amo que cuando pasa me estoy mirando estando despierto me estoy soñando que mi vida ya se ha doñado que mis pensamientos ella siempre ha estado de esa chica yo estoy enamorado no se ha dado cuenta que me gusta no se ha dado cuenta que le amo de esa chica estoy enamorado muchas gracias el santo buena noche una feliz noche ises muchas amigas hasta la próxima gracias vamos a encontrar uno de los grandes me van a hablar maestro a ver los palmas si se la saben dejarme conmigo yo creo que si se la van a saber vamos ya nos toca la voz ya nos toca la voz como te está mi amor porque sea después del poder la vida si no está como te está mi amor que debo hacer extraño tanto que voy a no ser hay amor y vino tanto que ves que volte a mi a veces pienso que tu nunca vendrás de lo que quiero y te tengo que esperar es el destino que llevas al final porque algún día mi amor te encontrará hay amor divino tanto tienes que volver a mi dices que el dolor es fuerte y lo soporto porque junto pensando en tu amor quiero poder ser mi amor quiero poder ser y entregarse todo mi corazón mi amor 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 amor mi amor mi amor ¡Oh, oh, oh, mi corazón!